Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza es sumamente importante fijar ante esta tribuna nuestra posición respecto al segundo año de gobierno del licenciado Francisco Arturo Vega de la Madrid y como representantes populares y coedificadores de las políticas públicas de nuestra entidad podemos hacer saber al pueblo bajacaliforniano lo siguiente. Estamos conscientes que este año ha transcurrido en un entorno de grandes complejidades económicas y financieras de dimensión nacional e internacional. Sin embargo, esta situación no es impedimento para exigirle al gobernador del estado que cumpla una serie de tareas prometidas pendientes de concretar. El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza ha participado activamente en todos los trabajos donde esta Cámara guarda injerencia para fortalecer y apoyar el Plan Estatal de Desarrollo que el Gobierno planteó a la ciudadanía. Asumimos nuestro papel y los legisladores de Nueva Alianza hemos sido respetuosos y solidarios en buscar el bienestar común que se intenta. En este tenor hemos aprobado las reformas estructurales que ha planteado el señor Gobernador, hemos apoyado las propuestas de ejercicios del gasto público y hemos acompañado diversos actos de gobierno donde se destaca la ejecución de su magno plan. Sin embargo, en este momento de reflexión estimo oportuno reseñar grandes pendientes con los bajacalifornianos. En el rubro de la educación para la vida, el Partido Nueva Alianza reitera con el Magisterio la posición de velar por sus intereses al ser la educación un eje toral de la planeación del desarrollo nacional y estatal. Quiero señalar que hay lamentables pendientes en este rubro, sobre todo los que atentan contra la dignidad del docente, de compañeros que entregaron su vida al servicio profesional docente y no pueden ver culminado su esfuerzo con la merecida jubilación. Hay 2.420 jubilaciones de maestros en espera de ser desahogadas. Existe asimismo un rezago en el pago de maestros interinos y un atraso en la asignación de plazas obtenidas para cubrir las vacantes de los maestros que ya fueron retirados del servicio. Una total insensibilidad para solventar esta grave crisis y que en esta tribuna le volvemos a culminar a nuestro gobernador su pronta resolución. Es tiempo de que sea prioridad el trato justo a los compañeros maestras y maestros. En Nueva Alianza atendemos de cerca los trabajos de todos los rubros de gobierno, pero hemos enfatizado el seguimiento a la agenda del medio ambiente y desarrollo sustentable, donde mi experiencia como presidente de esta comisión afina este tema, debo expresar el descontento por la falta de sensibilidad y atención precisa del secretario de Protección al Ambiente a los temas que esta soberanía le ha requerido, siendo que esos temas son de interés común de los bajacalifornianos. Es momento de reiterarles que tenemos el compromiso para consolidar su propuesta de gobierno en este tenor, pero que es necesario contar con operadores políticos que estén a la altura de esta gran responsabilidad y que entiendan la dimensión de colaboración y corresponsabilidad que llevan los poderes del Estado. Los diputados del Partido Nueva Alianza sabemos que una sociedad saludable es fundamental, punto de partida para el desarrollo del Estado. Los pobladores demandan la atención básica de su salud es reconocerse el avance que hay en cobertura de servicios de salud en el Estado, sin embargo existen pendientes y atrasos en infraestructura hospitalaria y en insumos médicos, ya que hay miles de personas que asumen costos altos de su atención en medicamentos, resultando ficticia la seguridad social que se anuncia. Estimamos importante inyectarle nuevos brillos a este rubro, conformar alianzas estratégicas para hacerlo tema de alta prioridad, en la asignación presupuestal y poder enfrentar crisis sanitarias como la que tenemos con la riqueza y que está causando dolorosos decesos. Otro de los aspectos de la agenda común entre el gobierno y Nueva Alianza es el apoyo al campo. Al inicio de la legislatura se crearon mecanismos para incentivar la inversión en la agricultura y ganadería, mismos que aún no logran concretarse. Existen muchos rezagos y es continua la demanda de la sociedad de este sector productivo que se acercan a nuestra representatividad a solicitar apoyos, por lo que se les conmina a fortalecer el trabajo para impulsar el desarrollo competitivo y sustentable en este sector y programar con seriedad el presupuesto idóneo para detonar la actividad empresarial de nuestros agricultores y ganaderos como sector primario. El tema de infraestructura es otro de los temas pendientes, señor Gobernador. Es importante ante los escenarios de reducción presupuestal de la Federación que se haga la defensa y priorización de las grandes obras que se tienen para desarrollar e impulsar Baja California. Nueva Alianza le colmina a enlistar educación, red carretera, sistemas hidráulicos y pluviales como prioritarios en esta casera, detonadores del desarrollo urbano y de la mejora de las condiciones de vida de nuestra gente. En este tenor vemos con tristeza cómo se deteriora cada día más la red carretera estatal, especialmente en el Valle de Mexicali, donde casi el 80% de la misma se encuentra en malas o pésimas condiciones, al grado de que hemos presenciado accidentes que han costado la vida a ciudadanos. De igual manera, hemos pedido en diversas ocasiones para que su gobierno tome medidas para remediar y evitar contaminación de los mantos friáticos en las comunidades rurales del Estado, así como ampliar la red hidráulica, que sigue siendo uno de los reclamos más urgentes a nivel estatal, pero también la red de drenaje sanitario, que es de vital importancia. Estamos en el camino inicial de un esfuerzo de gobierno, donde se escuchó que la gente iba a mandar nueva alianza rectera la posición de trabajo conjunto, responsable y respetuoso, todo en áreas de grandeza de Baja California. Sumemos en el tiempo idóneo para fortalecer los proyectos del mediano y largo plazo y consolidar siempre la defensa de los intereses ciudadanos, sobre todo ante escenarios de volatilidad y incertidumbre que se vislumbra. Los bajacalifornianos esperamos más de este gobierno. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Gracias.